Música 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 Como ha sido, como así fuera nuestra última vez Continuamos avanzando, creo que tenemos por ahí también que luchan A ver, aprendámonos ahí, papalito, corriendo a la siguiente selección Algo de lo que traemos, oír grabaciones Ahí está que la baile, papalito, las canciones viejitas de Rima de Puglia Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Y es de allá, tu nombre, tú no eres para mí Con un rey de sus velitos de gran, que sus besos fue dejado, que sus santos le comentaban que me prometen la vida, que yo siento merecer, yo solo la trato yo. Y ahora con tu sabes que tu eres para mi, que tu no eres para mi, siempre supe pero ni se pasa, que ni se te ocurra aparecer por aquí, que no eres ser para mi, porque tu sabes que yo no soy para ti, que yo no soy para ti, siempre supe para mi, si acaso que ni se me ocurra, y ahora con tu sabes que tu eres para mi, que tu sabes que tu eres para mi, que tu sabes que tu eres para mi, que tu sabes que yo no soy para ti, que yo no soy para ti, siempre supe pero ni se mi se cape el time, si te ocurra estar de nuevo con tu 입니다, y cuando nos gusta tu amiga te vas a hacer por aquí, tu La copa como va sufrir, en la celeste, en la nincera, en el mar es el tejer Con esta copia baila con todos, el que no bailes, irá puñetando Con esta copa, te mando todo, el que no tomes, irá muriendo Pero al amigo, a la verdad yo reparto, porque esta copa tiene bien en abundancia Y esta copia nunca dejen de tocarle, en esta noche, en esta noche, de copias, de todas chicas y copitas, de cigarros, de abundancia Con esta copia bailamos todos, el que no bailes, el que no bailes, irá puñetando Con esta copa, te mando todo, el que no tomes, irá muriendo Pero al amigo, a la verdad yo reparto, porque esta copa tiene bien en abundancia Y esta copia nunca dejen de tocarla, en esta noche, en esta noche, de todas chicas, de todas chicas y copitas, de cigarros, de abundancia Con esta copia bailamos todos, el que no bailes, irá puñetando Con esta copa, te mando todo, el que no tomes, irá muriendo Con esta copia, te mando todo, el que no tomes, irá puñetando Con esta copia bailamos todos, el que no bailes, irá puñetando Con esta copia, te mando todo, el que no tomes, irá puñetando Con esta copia, te mando todo, el que no te mando, te mando todo, el que no te mando todo Queda bailando, si me puede bailar, estoy haciendo la patada, sabroso, sabroso Hola Si, ahí está la comandante La bala de bailar, la bala y la tienes que bailar Y porque si no la bailas se te puede disparar La bala de bailar, la bala y la tienes que bailar Y porque si no la bailas se te puede disparar Háganme la rueda, háganme la rueda Híganme esa rueda, híganme esa rueda Para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado Todos en un pie, todos en un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Todos para abajo, todos para abajo Todos para abajo, todos para abajo Pero no es sabor, pero la bala de bailar, la bala y la tienes que bailar Y porque si no la bailas se te puede disparar Ahora den un trinco Ahora den un trinco Ahora den un trinco Ahora den un trinco Pero más arriba, pero más arriba, pero más arriba, pero más arriba, pero más arriba. Y ya bailes sexy, déselo un besito, déselo un besito, déselo un besito, déselo un besito. ¡Hagan un desastre! ¡Hagan un desastre! ¡Hagan un desastre! ¡Hagan un desastre! ¡Un, dos, tres! Y brinda, un, dos, tres, la bala. ¡Un, dos, tres! Y brinda, un, dos, tres, la bala. ¡Vamos a ver si fuimos al kinder, eh! ¡A ver si es cierto! Y dice así. ¡A ver si se foran al kinder! ¡A ver si no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!